¡Qué locura, Octavio! ¡Qué locura! No puedes imaginarte en qué zozógrafas el día de hoy. Cuando salió Bertina al oratorio, quise mandarte aviso para que no vinieses. Sí, pero no puede. Te quiero tanto, Octavio. No puedes imaginarlo. Mi corazón te sigue a distancia. Sabe cuándo te alejas y cuándo vienes hacia él. Hace un instante, cuando sonaron pasos en la calle, no vaciló un momento. Octavio me gritó. Y aún no lo había dicho cuando oí tus dos silbidos. ¿Oíste? Dos silbidos. ¿Oí? ¿Qué coincidencia más? Octavio. ¡Octavio! ¿Vais a gritar? ¿Quién sois? Vuestra amante Isabela, tenedlo por muy cierto. No, vos no sois Octavio, virgen del cielo. ¿Quién sois? No me reconoció vuestro corazón sin bajar. ¡Qué horror! Octavio, Octavio, ¿qué importa lo demás? ¡Octavio! ¡Isabel! ¡Virgen del cielo, qué cosa más horrible! ¿Qué ocurre? Mal hay a quien se confía en ti. ¡Maldito seas, don Juan! ¡Don Juan! ¡Te mataré! ¡Defiéndete, miserable! ¡No te cruzo sin compasión! ¡No, Octavio! ¡Apártate! ¡No! ¡No! Si quieres rañir, riñamos, pero hace que son ganas de complicar las cosas. ¿Qué pretende?